Este es un año bien particular en donde queremos cerrar con toda la alegría, con toda la emoción también, con tantos los apoderados y apoderadas como con los niños y niñas que participan del programa. Bueno, para los del barrio también que queríamos entrar hace que rato, por ejemplo, al programa Fútbol Más, para entretenernos, para volver a conversar con los amigos y jugar. Son unos programas que hoy día le dan gran iniciativa a nuestros niños, que le dan bienestar a nuestras familias, que es lo más importante, que mejora a través del deporte. El año pasado no se hizo las clases, se hicieron solamente online y la verdad es que ahora los niños están más contentos, trabajan más con otros niños. Nuestro hito de cierre. Quisimos acompañarlo y estar cerca de ustedes. Esperamos también replicarlo en la otra escuela. Estamos hoy día trabajando con Auro Super, junto a Fútbol Más, en nueve escuelas de siete comunas de la región. Queremos aumentar el número de establecimientos, dado el éxito que han tenido estos pilotos. Ha sido un curso enriquecedor en todos los ámbitos, de manera personal, de manera profesional y sobre todo que es nuestro trabajo y nuestra labor para nuestros niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!